Pueblo comunicador, información al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad, estos son los principales títulos del momento. ...de los procesos de liberación de nuestro pueblo, Yaracuy valiente, Yaracuy patriota, Yaracuy bolivariano, Yaracuy chavista, Yaracuy tierra de jirajaras y caquetíos, al frente en esta batalla para la dignidad nacional. ...y esta guerra de cuarta generación, donde los enemigos de la patria tienen como misiles, tanques y aviones, la guerra comunicacional, la fundación comunicacional Hugo Chávez, vanguardia de lucha y de siembra de conciencia, adelante camarada, con la artillería del pensamiento. Pueblo comunicador. Información al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad, estos son los principales títulos del momento. Gracias por ver el video.